El esplor de una maceta con la gente ahogaba Pero nunca me di cuenta que de mí me enamoraba Me diste lo que tenía y al cambio no te di nada Y hoy tarde le di cuenta que mi voz se marcitaba La busqué para regarla y mi flor no aparecía Decidí por olvidarla pero mi amor no podía La busqué y entre las plantas pero mi flor ya no estaba Lo hice día a día y un rosal me recordaba Y un rosal me recordaba que se llamaba mamaría La busqué y entre las plantas pero mi flor ya no estaba Lo hice día a día y un rosal me recordaba Y un rosal me recordaba que se llamaba mamaría Solo un recuerdo me queda de la flor que conocía Sabía que estaba sola y dos pétalos tenía En una tarde de feria cuando el sol repandecía En un jardín o maceta otra flor me lo decía Que la flor me recordaba que la flor me recordaba Que la flor me recordaba el otro que toquecía Porque ella ya encontraba lo que en mí no encontraría La busqué y entre las plantas pero mi flor ya no estaba Lo hice día a día y un rosal me recordaba Y un rosal me recordaba que se llamaba mamaría La busqué y entre las plantas pero mi flor ya no estaba Lo hice día a día y un rosal me recordaba Y un rosal me recordaba que se llamaba mamaría La busqué y entre las plantas pero mi flor ya no estaba Lo hice día a día y un rosal me recordaba Y un rosal me recordaba que se llamaba mamaría Y un rosal me recordaba que se llamaba mamaría